Hola Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti Si supieras todo lo que tu causas en mi Si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor Ya no buscarías tanto donde no se te perdió No entiendo como no te has dado cuenta Que para mi eres como una Nutella Adictivo para mi Tu eres lo mas lindo que yo tenga En mi vida El que me pone de rodillas Todo el mundo a sus pies Tu eres lo mas lindo que yo tenga En mi vida La que me llega como un niño Cuando no se que hacer Adictivo para mi Solo tu amor me hace bien Me encanta el dulce de tu piel La forma en que me besas me pone de cabeza Yo no te quiero perder Y si nadie no se entiende Porque los dos somos diferentes Si estamos locos No importa poco No importa poco Me da lo mismo lo que diga la gente No entiendo como no te has dado cuenta Que para mi eres como una Nutella Adictivo para mi Tu eres lo mas lindo que yo tenga Tu eres lo mas lindo que yo tenga En mi vida El que me pone de rodillas Todo el mundo a sus pies Tu eres lo mas lindo que yo tenga En mi vida El que me guia como un niño Cuando no se que hacer Cuando no se que hacer Adictivo para mi 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 ¿Qué pasó? Casi te matas